Hoy te voy a enseñar una rutina de solo 4 minutos de ejercicio sumamente efectivos para trabajar todo tu cuerpo y mantener tu metabolismo acelerado durante todo el día. ¿Cómo lo vamos a hacer? 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso, 8 series. Ahí tienes los 4 minutos de burpees y te voy a enseñar 3 niveles diferentes para hacerlos. ¡Chécalos! Vamos con la primera opción. Bajamos las manos apoyando las palmas en el piso. Lanzamos una pierna hacia atrás, después la otra y regresamos igual, una por una. Elevamos quedando totalmente verticales, elevando brazos y repetimos. Bien. Vamos con la opción de burpees intermedios. Misma dinámica, apoyamos manos en el piso. Ahora lanzamos ambas piernas hacia atrás, juntas, trabajando el abdomen, el centro en todo momento. La regresamos juntas igualmente y a la hora de subir, hacemos un ligero salto. Vamos con la opción avanzados. Burpees, demandantes, misma dinámica. Bajamos, lanzamos ambas piernas hacia atrás. Ahora, en el momento en que las piernas están apoyadas atrás, hacemos una lagartija profunda. Subimos la lagartija, regresamos piernas juntas y hacemos un salto alto hacia arriba con los brazos. Te avise que tienes tres opciones, escoge en el nivel que tú te sientas más cómodo y ya sabes, 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso, 8 series, burpees, de los mejores ejercicios. Nada sabe mejor que verte y sentirte bien sin pretextos. Soy Dani Cortés, te veo la semana que entra.